La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que este es el espacio, el único espacio en donde tratamos de mostrarles desde hace más de 14 años cómo trabajan, cómo piensan los maquiavelitos que por supuesto no son otra cosa que encuestadores, políticos, empresarios que tratan de mejorar la imagen, que tratan de administrar la opinión pública En esta Hora de Maquiavelo vamos a volver sobre un tema muy interesante de los últimos tiempos en Argentina que es la opinión pública y la corrupción Parecía que la Argentina, después de muchos años del kirchnerismo no fue el único gobierno corrupto que tuvo la Argentina que los argentinos nos habíamos vuelto indolentes ante la corrupción que podía pasar cualquier cosa en Brasil por ejemplo, bueno este es el segundo impeachment en su nueva democracia porque ya lo habían echado a patadas a color de melo ahí a fines de los 80, a principios de los 90 y claro, Argentina en comparación quedaba como un país muy poco interesado en el tema corrupción y bueno, donde la sociedad no se interesa y los políticos aprovechan, obviamente hay muchos, no todos, hay muchos políticos que son digamos descuidistas digamos, si uno deja las cosas ahí, vienen y te las arrebatan ese es uno de los temas y el otro tema es la pregunta vamos a tener una encuesta sobre los políticos y su imagen y nos vamos a sorprender un poco con eso pero antes nuevamente un pequeño comentario sobre el tema del cepo laboral o si se quiere, como la llamo al gobierno, la ley del gobierno la oposición, la ley de emergencia ocupacional que habíamos planteado ya la semana pasada que al gobierno le faltaba un poco, como de costumbre un poco de comunicación, un poco más de comunicación para explicarle a la gente por qué no solamente es una medida equivocada del oficialismo perdón, de la oposición una decisión equivocada sino de mala leche y queda claro que detrás de ese cepo laboral que ahora Macri lo vetó había mala leche vamos a ver cómo explicó Macri de una manera, sin siquiera hasta cierto punto con un toquecito un toquecito de kirchnerismo de estética kirchnerista como anunció su veto un debate en el cual aquellos que nos gobernaron hasta hace poco piensan que como modelo de nuestra economía como modelo de nuestras vidas tiene que haber un Estado que nos someta a todos porque ellos creen que los argentinos no podemos vivir en libertad y por eso nos proponen leyes que congelan el empleo cepos al trabajo por eso hoy en uso de esta facultad constitucional que tengo voy a vetar la ley que para mí es anti-empleo es una ley contra los argentinos una ley que demuestra que no confiamos en nuestro futuro bueno, me refería a un toquecito de estética kirchnerista esto de montar un escenario Grossman se llamaba el director de cámaras creo que era de Canal 9 un experto en telenovelas que montaba esos escenarios los operarios hay de Cresta Roja esta empresa de frigorífico de pollos recuperado y bueno, Macri vetándola en ese contexto el mensaje era muy bueno estar por el trabajo y explicó claramente que es una ley que implica automáticamente no confiar en su gobierno o sea, indirectamente dijo esto es una ley de mala leche ahora, te digo lo que yo hubiese hecho si yo hubiese sido asesor de Macri yo le hubiese dicho mira, hace tu única cadena del año bueno, única cadena pero una cadena una cadena de un minuto en donde aparece Macri y dice señores yo sé que esta señora a esta señora le gusta hablar y le gusta escucharse mucho más que a mí y le voy a pedir que explique por qué esta ley hay que vetarla y miren como lo hizo Cristina ¿no? yo me acuerdo de una reunión y siempre la cuento porque es una experiencia casi sociológica en marzo más o menos en febrero me vino a ver la Confederación General del Trabajo con todo su plana directiva para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas que objetiva y discursivamente sonaban muy bien que iba a estar toda la sociedad de acuerdo pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos porque uno puede tener los mejores objetivos esto lo aprendí no ahora hace unas cuantas décadas atrás uno puede tener las mejores ideas los mejores objetivos los mejores sentimientos pero si equivoca los instrumentos se va al demonio bueno por supuesto que era un chiste esto de ponerla poner una cadena de Macri con la explicación de Cristina pero a lo que vamos es vetar una ley que en definitiva buscaba erróneamente proteger que despidan a gente y tiene un costo un costo político un costo en imagen y yo me pregunto ¿por qué se llegó al veto? no le habrá faltado comunicación antes explicar antes por distintas vías no solamente Macri Macri incluido ¿por qué esta ley era mala? pregunta que nosotros nos hacemos en la hora de Maquiavelo y ahora vamos a preguntar entre otras cosas si los argentinos de repente se volvieron éticos quédate La Hora de Maquiavelo La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores Biogenesis Vagó presenta Plan Fronteras el programa de trabajo para lograr la máxima productividad de su rodeo la propuesta es trabajar junto a su asesor veterinario para mejorar los índices productivos ingresen fronterasproductivas.com Biogenesis Vagó la evolución de la salud animal las decisiones más importantes son las que benefician a todos y en especial a los que más lo necesitan por eso decidimos duplicar el presupuesto para los comedores escolares de la provincia y duplicar los montos del Plan Más Vida conoce más en gba.gov.ar Buenos Aires Provincia Aprender es mucho más que estudiar Universidad Abierta Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos La Hora de Maquiavelo Bueno y estamos como le prometimos con dos encuestadores empiezo por mi izquierda sangre nueva en el mundo de la encuestología argentina Tomás Lanuce que tiene una encuestadora que se llama Fuente Primaria Nueva que acaba de mandarme un trabajo muy interesante y estamos con Orlando D'Adam usted ya lo conoce el hombre dirige el Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano el hombre es encuestador analista político y psicólogo también con una encuesta muy interesante sobre los argentinos y la corrupción muy interesante los argentinos y la corrupción puede ser que puede ser que la sociedad argentina haya cambiado veremos pero ¿cómo vieron el tema del veto? ¿se podía haber comunicado más o está bien así como lo hizo Macri? Bueno seguramente podría haber habido un poco más de comunicación haber sido más claros o explicitado la idea de por qué el veto es necesario seguramente pero también quizá porque no no era necesaria esa ley por esa ley pero me parece que en algún punto y con el correr de las horas ni siquiera de los días con el correr de las horas el pro entendió que a lo mejor su mejor salida de este conflicto de estos últimos 10 días era justamente el veto porque se enfrentaba a su contraparte ideológica si quiere o argumental que es el frente para la victoria y logró volcar a Massa también más cercano al frente para la victoria que al centro que a cambiemos lo arrinconó a Massa con el kirchnerismo cosa que debe haber sido bastante incómodo para él claro tenemos en cuenta que si los votos de Massa fueron a Macri en octubre tal vez comparten cierto electorado también durante el día de hoy pero correrlo a Massa contra el frente para la victoria es un punto para que cambiemos evidentemente el estilo de comunicación también es triste que ahora Massa ya sea un opositor y que el Massa digamos apoyador del oficialismo duró tres meses yo coincido con lo que dice Tomás yo creo que en términos de la estrategia política es interesante ese enroque que se produjo de posiciones pero hay que pensar también desde el punto de vista de la opinión pública los vetos son costosos quizás lo mejor fue lo rápido que lo hicieron porque dada la velocidad en que se mueve la opinión pública en Argentina y la aparición de un tema detrás del otro esto rápidamente se va a diluir también es cierto que hay muchas cosas que se comunican mal en general y esto no es la excepción por ejemplo la gente sabe que está gobernando Macri con el presupuesto que hizo Cristina es un elemento muy importante es decir todas las partidas están definidas por el gobierno anterior entonces todos los problemas que ahora haya de ahora en más están por este primer año están muy vinculados a eso yo he visto por ejemplo en las redes sociales que apareció una de estas las cuentas que defienden al kirchnerismo casa de gobierno 2003-2003 y otra más diciendo que con la nota de Argentina por primera vez importa trigo en su historia pero de qué trigo es el faltante si el trigo se cosecha a fin del año es el trigo del año pasado del año kirchnerista estas cosas hay que explicarlas yo por mí me dio curiosidad y si sube la carne recordemos el que destruyó la galadería fue la política del famoso moreno que destruyó como 15 millones de cabezas de ganado de la Argentina preguntar a los frigoríficos lo que pasó y cerraron el 80% de los frigoríficos cerraron esos son los momentos donde yo veo que hay tragos estas cosas hay que explicarlas pero por qué tenemos que ser siempre nosotros los periodistas los que salimos a explicar porque el gobierno corre detrás de la agenda y yo creo que ese es un error yo creo que ellos han logrado algo el estilo es distinto la modalidad distinta se nota una diferencia en ese punto de vista no te apagullan con cadenas ni con mensajes por cualquier cosa por el que llena el pomo a la otra por estas cosas que pasaron los pañales el pollito y todas esas cosas simpáticas que tuvimos y uno se olvida pero conviene el abuelito amarrete el abuelito amarrete el abogado exitosa de la cual ahora tenemos lo de abogado veremos porque está está imputada la señora en ese tema a ver si es abogado yo lo que nunca voy a poder entender en lo de la abogada es que es tan fácil de resolver a mi me dicen que yo andá a la universidad de la plata exigí el título y se acabó pero si los tienes todos los tenemos en nuestra casa si a mi me llegan a decir que no tengo mis títulos es más en las redes sociales hay un flaco que salió con el chiste de ofrecerle de regalo 10 mil dólares al pibe que traiga la foto de la fiesta de egresados de la graduación perdón de Cristina Fernández de Kirchner 10 mil dólares buena guita si tenés la fotito de un ex compañero o alguno que diga yo estaba en la mesa y rendí la última materia con ella en las universidades públicas eso es muy común es mucha gente pero absolutamente había profesores además de por supuesto de alumnos otros alumnos pero bueno yo creo que hay esas fallas por ejemplo me parece que en el afán de no querer sobrecargar de información se han pasado a los otros no será por ahí un poco esta inicial bueno no orden este inicial creo que consejo de Jaime Durán Barba de los primeros meses que era no hablar del pasado y entonces claro es como que ahora a Macri le costaría decir che te voy a pasar un video de Cristina mostrándote como Cristina explicaba por qué no a ese cepo laboral si incluso en el video que vos mostraste falta un tramito donde ella bastante más adelante si nos dedicábamos todo el programa de reeditar si tampoco tampoco es pero bastante más adelante ella dice algo así como que los empresarios son muy asustadistas claro que el capital es lo más cobarde que hay lo explica Cristina como si hubiese sido Bill Gates más o menos no hay nada más cobarde que el capitalismo y es por ese motivo que Macri está tratando de que no existan cambios a la digamos poca seguridad jurídica que tiene la Argentina de por sí ahora yo me pregunto si por ahí el gobierno tiene que empezar a volver para atrás para explicarle a la gente que todos los problemas que tenemos todavía y posiblemente no sé si se superarán en el segundo segundo semestre que son en buena medida no en buena medida no que son totalmente culpa de Cristina si el gobierno habrá aprendido que se equivocó en los primeros meses cuando la estrategia comunicacional era no hay pasado todo para adelante lo de atrás pasó no, no pasó yo creo que hoy en otra parte del discurso hoy de Macri él lo dice dio un ejemplo no lo dice con sus palabras pero ejemplifica su pasado cuando fue presidente de Boca y dice que a él le recomendaban que eligiera como director técnico a Maradona para Boca que eso le iba a levantar elevar su popularidad y que era un gran efecto positivo y él sabía que lo que quería hacer con Boca era que ganara claro entonces y él dice bueno yo dije pero tengo que hacer lo mejor para mí dice él o tengo que hacer lo mejor para Boca entonces elige por otro técnico no recuerdo si ese momento era Carlos Bianchi creo que sí creo que era Carlos Bianchi entonces lo que lo está diciendo ahí lo que dice Macri es yo no tengo un escudo ideológico no tengo un escudo político voy a la guerra solamente con una espada sin escudo digamos y voy a favor de los resultados y voy a conseguir resultados entonces la comunicación del PRO se basa y de caminos es muy resultadista es muy resultadista es menos politizada de la economía y más economicista de la política claro por ahí es la comunicación muy un tanto municipal porque es inauguro obras pocos gobiernos inauguraron tantas obras como el gobierno del PRO durante estos últimos ocho años en la ciudad de Buenos Aires pero claro el país es más complejo pero es la antítesis de la otra tesis que era el avasallamiento comunicacional de tener varios diarios o varios portales de noticias a favor tuyo que en algún momento se llevan digamos hay una contradicción con la realidad y la gente dice bueno hasta qué punto lo que me dice no sé Tiempo Argentino realmente es lo que está pasando a mí el changuito me dice otra cosa entonces es la antítesis antes de ir a la tanda a ver si podemos ver un segundo otra vez el video las imágenes del discurso de Macri ahí en la pollería Cresta Roja ¿cómo lo viste? rescató una estética bastante kirchnerista ¿no? sí sí tiene algún punto de contacto yo diría claramente el lugar que eligió la elección ha sido buena del lugar yo no estoy muy convencido del paneo sobre por ejemplo cuando él dice que va a vetar la ley se escuchan tres aplausos sí a mí me llamó la atención eso de no podía esperar otra cosa él no tiene aplaudidores como tenía Cristina y había protestas a pocas cuadras había una protesta y él los nombra y dice había una protesta acá a pocas cuadras claro ahora vamos ahora vamos a una pausa y vamos a ver entre otras cosas por qué ahí estaba Mauricio Macri parado la tenía parada al lado a María Eugenia Vidal podría haber tenido alguien que tuviera que ver al ministro Triaca de trabajo la tenía María Eugenia Vidal al lado ahora vamos a ver quizá por qué decidió tenerla ahí venimos construimos puentes espacios comunitarios filtros de agua y sistemas de energía estamos ingeniando un mundo mejor con veladero con veladero produciendo desde hace 10 años en San Juan Barrick Argentina ¿sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? hacé transacciones localizab cajeros pagab todo recargab tu celular nueva banca móvil del ciudad bajatelab y disfrutab Banco Ciudad te quiere ver crecer está llegando un subte mejor un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido un subte con wifi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos juntos avanzamos Buenos Aires Ciudad en todo estás vos Si pensás en un seguro para vos pensás en nosotros San Cristóbal Seguros tu compañía La Hora de Maquiavelo Bueno muy interesante esta encuesta que nos trajo Orlando Adamo del Centro de Opinión Pública sobre el tema de la corrupción Orlando esto es una encuesta como siempre en capital los capitalinos somos un poquito más sofisticados que el resto nos mandamos la parte creemos a veces no se datan así creo que los más sofisticados en Argentina si no me equivoco son los cordobeses en cuanto a su opinión en Argentina cree que somos más tolerantes a la corrupción política que en otros países el sí 54% y el no 25% es importante la diferencia yo hubiese dicho sí 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 absolutamente sí vos sabés que nosotros además hacemos una encuesta cada 5 años sobre la tolerancia individual a la transgresión de las normas y siempre nos da muy alto que tiene un impacto importante en este sentido y me parece que la gente lo que ve es que posiblemente no sé si en el barrio latinoamericano pero en otros lugares evidentemente las cosas que se toleran son diferentes si vos pensás los montos de corrupción de los grandes casos de corrupción de España son pero son más chicos por eso te digo los nuestros te dicen no mira a mí por eso no me sucia creo que fue el alcalde de Toronto que se había robado supuestamente 60 mil dólares pero 60 mil dólares los nuestros escuchó hablar de los Panama Papers 86% de los capitalinos se escucharon hablar muy instalado el tema y que entiende que son muy interesante una pregunta típica de Orlando Dama que entiende que son y le hace unas preguntas de control y solamente el 51% pudo explicarlo y esto era inevitable como nos pasó con los fondos buitres nos pasó con el consejo de la magistratura con la ley de medios se instalan conceptos que la gente no entiende de que se trata está conforme con las explicaciones que dio el presidente Macri de su situación respecto a los Panama Papers y en una ciudad netamente macrista está dividida la cosa el no 39% y el sí 28% y imparcialmente que era que en algunas cosas sí en otras no me quedó claro es decir a ver convengamos el concepto es difícil en sí mismo de las offshore estuvo mal explicado de hecho hubo un error el día de la comunicación lo dijimos aquí mismo hubo varios cuentas pero ese quizás uno de los más graves pero no son cuentas se habla de cuentas y son sociedades que pueden tener o no tener cuentas sí señor frente a todo eso yo diría que esto tendría que ser un llamado como de advertencia para el gobierno porque si en capital este es el resultado algo no se ha comunicado en su momento dijimos que es una pena porque el gobierno sabía cinco semanas antes que esto iba a ser publicado y que podría haber aprovechado para hacer una estrategia como contábamos en su momento bueno cree que además de los ya conocidos aparecerán más políticos argentinos en los Panama Papers el sí de 87% no hay que comentarlo pero en su opinión esto es muy interesante hubo relaciones comerciales entre la familia Kirchner y Lázaro Báez mientras los Kirchner tuvieron el poder yo diría que es bastante obvio que sí el 88% de los porteños dice que sí ahora ¿cuántos votantes tiene en la ciudad de Buenos Aires esto es interesantísimo es una de las pocas veces que no se respeta el famoso histórico ya porque en el programa lo hemos visto tantas veces principio del 20 te repito 88% de los porteños creen que hicieron negocio los Kirchner con Lázaro Báez ahora 88% en la ciudad donde el kirchnerismo su 20% 25% o sea que ni siquiera lograron reproducir ese histórico de respuesta acá que aparece en Capital ni ellos mismos ni los kirchneristas mismos creen que lo de Lázaro Báez por lo menos en una encuesta no sé en otras situaciones vos decías era bastante obvio pero a lo que interesante hicimos la pregunta para ver cuántos porque queríamos decir el 50 el 60 el 40 o el 88 de Moledor y finalmente usted cree que Farinha está diciendo la verdad bueno el 41 dice que sí el 26 que miente algunas cosas sociales también la gente no sabe y Farinha es un personaje un poco raro pero hay un 41% que dice que sí si le sumas que parte de los que dicen algunas cosas son ciertas u otras no probablemente más de la mitad de las personas piensa que dice y acá tenemos la encuesta de Tomás Lanuce recordame cómo se llama tu encuesta Fuente Primaria Fuente Primaria bueno un newcomer en el mundo de las encuestas interesante y queríamos agarrar este tema porque es una encuesta que a mí me impactó mucho que se hizo en el Gran Buenos Aires esto no incluye a los capitalinos que ya sabemos que son votantes del PRO lo han hecho tres veces ya que son bastante antiperonistas y se pregunta el Gran Buenos Aires que es se podría decir el bastión del peronismo mejor imagen de la política argentina para los bonaerenses del Gran Buenos Aires María Eugenia Vidal 55 me llamó la atención le sigue es Margarita Stolbizer el año pasado ya también estaba muy bien evaluada Stolbizer en la provincia de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires yo ya gané ya ya gané y digamos le falta estructura política o partidaria si se quiere y si porque su resultado se fue diluyendo ella perdió visibilidad aunque es una persona muy instalada en los medios de comunicación y tiene muy buena imagen tengamos en cuenta que esta encuesta se realizó en la semana de los allanamientos en Santa Cruz y unos días antes de la marcha de la CGT y las dos CTA en el viernes por el Día del Trabajador hay que contextualizar un poco la encuesta fue en esa semana bueno pero demuestra que Margarita Stolbizer es el clásico del político que tiene buena imagen pero no lo puede convertir a votos Mauricio Macri 51% para el Gran Buenos Aires te digo que es no es buena es espectacular increíble otra pregunta que habíamos hecho era como estaba como decían que estaba su situación económica personal si la redonda dice que está bien el 20% dice que está bien el 50% dice que es regular y el 30 y monedas por ciento que queda es de negativa que significa eso que le aguantan a Macri le tiene todavía un poco de aguante hay un aguante pero si solamente el 20% dice que está bien y vos tenés una imagen de más del 50% redondeando el 50% es que hay mucha gente que te tiene fe pero que no está bien por eso depende mucho Macri de sus resultados más que de su discurso porque no lo tiene el famoso segundo semestre muy divertido ahí Carlos Roberts en La Nación que inventó que la versión macrista de la cámpora tiene que ser la segundo semestre muy bueno Sergio Massa 49% de positiva muy bien Elisa Carrió 49% también muy buena imagen de Elisa Carrió otra política que no suele convertir imagen en votos Cristina Fernández 55% de negativa y 31% de positiva le queda algo y Daniel Scioli me impresionó porque Daniel Scioli hoy está debajo de Cristina si números muy parecidos 29% y 31% son pocos porcentajes un chimento que acabo de escuchar y no lo puedo creer y la verdad que me sorprende y bueno quizás tenga que ver un poco con esa encuesta también se larga el gran cuñado parece de Tinelli y dicen cosa que a mí me dejó al helado que no va a estar Scioli va a estar todos y creo que hasta Randazzo va a estar ahí que no va a estar Scioli Chan yo te digo que lo del 29 me interesantísima la encuesta Tomás por otra parte lo del 29 es llamativo porque Scioli es un político que logró durante muchísimos años tener una imagen buena permanente esto es un derrumbe es un derrumbe siempre siempre se preguntaba me parece en la provincia de Buenos Aires que tal la imagen de Scioli muy bien pum para arriba que tal la gestión un desastre y me parece me parece que ahora los dos datos empezaron a coincidir y creo que con María Eugenia Vidal me parece que la gente empieza a notar contraste también tiene que ver estamos los primeros cinco meses de gobierno hace poco que votaron a estas personas que están primeros a la izquierda digamos en imagen positiva para arriba y los que están a la derecha con imagen negativa alta son los que perdieron así que tiene sentido Tomás Lanuce bueno Newcomer en el mundo de la encuestionación gracias a Dios por la invitación y con Orlando muchas gracias y usted siga viendo a la hora de Maquiavero chau chau chau